El Corazón de las Madres Porque creo que tiene que estar en los lugares donde más se lucha Y el canal y la radio Encuentro No sé si el canal se llama Encuentro Pero ya se los bauticé Este canal y Radio Encuentro Que ahora está hermoso y está todo Pero yo me acuerdo cuando Olga andaba de un lado para el otro Haciendo de la radio todo Ahora también hace muchas cosas Pero ya es otra categoría Ahora es un canal de televisión Y la verdad que estuve y es una maravilla Y tiene gente joven que trabaja muy bien Y bueno, nada Como no podemos ir muy seguido Le quisimos dar un cachito de nuestro corazón Que es el pañuelo Para que esté en la radio y lo vean todos Presenciemos ese momento compañeros Néstor Buso y Olga Castro de Radio Encuentro Son los que reciben la representación de los compañeros de la radio Es español Lo dejo con Néstor Buso Bueno, gracias Un inmenso honor Este reconocimiento de las madres En nombre de todo el equipo de Radio Encuentro y en TV Aquí también está Cristina, otra compañera del equipo Estamos juntos compañeros y compañeras de Farco El foro argentino de radios comunitarias Con presencia de radios en todo el país Y de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular Estamos convencidos de que la comunicación popular Las radios comunitarias y los canales de televisión comunitarios y populares Son el instrumento de expresión para nuestro pueblo Los medios comerciales y hoy los medios públicos en manos del gobierno Invisibilizan y silencian a las mayorías Nosotros queremos ser los micrófonos y las pantallas Para que todas y todas puedan expresarse Especialmente los más pobres Así que gracias por esto A Eve, a todas las madres Es un inmenso honor para nosotros Lo vamos a tener en un lugar de privilegio En la radio y en la televisión Que Eve visitó hace pocos días Y nada, gracias Nuevamente, gracias Somos hijos de las madres ¡Bravo compañeros! Gracias.